El día de ayer salen unas imágenes, un video donde se ve a un dirigente del municipio de Licea al Medio que fue reactado por desconocido en la tarde de ayer, el lunes, cuando llegaba a su trabajo ubicado en el parque municipal. Se dice que lo dejaron abandonado en Puerto Plata. Se entendía en un momento que se trataba de la policía. Carlos Durán, alias Billy, de 27 años, miembro del Frente Amplio de Lucha Juvenil Falfo. Lo introdujeron en un vehículo con rumbo desconocido, informó la Junta Distrital de Canca La Reina del municipio de Moca, provincia Espaillat. Carlos estaba llegando a su lugar de trabajo en un vehículo de la empresa y de repente aparecieron personas en varios automóviles, lo secuestraron. Eso fue de público. Eso fue ahí. Llegaron varios vehículos. Con la luz del día, se lo llevaron todo, yo diría, un espectáculo porque mucha gente grabó, tomó fotos en ese momento porque no fue escondidose de nadie. Fue muy claro ahí el momento en que llegaron. Sería por confusión porque al joven lo dejaron en Puerto Plata y en la noche, eso de las ocho, nueve de la noche, de anoche, el director de la Junta Distrital de Canca La Reina Moca, que también es un conocido dirigente popular, que es Víctor Bretón, él junto a un coronel, creo que ha pedido Lendeta, algo así, de la Policía Nacional y Ariel Rodríguez, ellos forman parte de una comisión que fueron a Puerto Plata anoche a buscar a este joven. Todavía no se sabe realmente qué fue lo que pasó, le daremos seguimiento en el día de hoy, porque esto está raro, este rapto de este muchacho. Decimos rapto porque no fue un secuestro, no pidieron nunca el dinero a cambio y no sabemos realmente si fue una confusión. Entonces, como en San Francisco en el día de ayer había huelga y creo que en el ICES se había anunciado unirse en un momento, muchos pensaron que podía ser la propia policía en un momento que muchas veces a estos dirigentes se ha dado históricamente en el país de que la policía cuando hay ciertas situaciones pues se lo llevan detenido. En un momento se pensó, pero al parecer no se trató de la Policía Nacional, hay que ver qué pasó con este joven, por qué lo raptaron. ¿Por qué fue la huelga? No tengo conocimiento de San Francisco. De San Francisco, ¿por qué? Por todo. O sea, yo decía en el programa de la tarde de ayer que ellos realmente, es que así no se hace protesta, ellos están pidiendo por el aumento de los productos de la canasta básica, por arreglo de calles, por puentes, por el dinero este de Munez que se ha dado en San Francisco de Macorís. Ah, del chocolate. Del chocolate Munez, sí, que es algo como llama privado. También por las cancelaciones que se han dado en el Estado y que no le han dado las prestaciones laborales. O sea, es un conjunto como de todo, que ellos estaban protestando en el día de ayer, pero una protesta realmente que lo que llama es al desorden, al vandalismo, porque muchos teumáticos quemados, mucha basura en las calles, un agente policial en la noche, antes de la noche, lamentablemente también herido. Entonces, para mí eso es un desorden, una delincuencia, no una protesta. Bueno, por otra parte, el reputado abogado experto en asuntos migratorios, perdón, en asuntos laborales, asuntos laborales del amigo Ángel Julián Cerulle, afirmó que las autoridades y el sector empresarial, dice él, no violan la ley, dice Julián Cerulle, si obligasen a los trabajadores y al pueblo general a vacunarse contra la COVID-19. Oigan esto, ¿eh? Dijo que de acuerdo a la Constitución de la República, al Código de Trabajo y a la Ley General de Salud, el patrono está obligado a preservar la salud y la integridad de cada persona. Cerulle cree que el Congreso Nacional debería legislar para que surja una ley especial sobre la vacunación, donde se establezcan estos principios del bien común y la obligación mancomunada y no al individualismo como tal. Dice Julián, se debe velar, mejorar y conservar su salud personal, familiar y sus dependientes, especialmente si son menores, ancianos o discapacitados, y colaborar con las actividades de salud, expresó el reputado jurista laboral de Santiago en su criterio de que la aplicación de la vacuna debería ser obligatoria. También dice Julián Esmeralda que en su empresa a los abogados, o sea que Julián tiene una... Su bufete, sí. Su bufete, sí. Él nos dijo ayer que en la empresa de él, aquellos abogados que no tenían la vacuna eran enviados a sus casas. ¿Y por qué? Bueno, para que respetaran la integridad, la salud de los demás trabajadores de la empresa que sí ya estaban vacunados. Porque recuerde que aunque usted tenga la vacuna, usted puede contagiarse nuevamente. Así, inmediatamente sentimos que estamos vacunados, que el que está al lado de nosotros está vacunado, nos cuidamos menos. Exacto. Entonces, esto puede propagarse en una empresa bastante difícil cuando todos caen por COVID-19 y el trabajo hay que paralizarlo. ¿Qué es lo que se ha dado? Bueno, en la Cámara de Diputados se dio. Y justamente hoy hay que reinician las labores en la Cámara de Diputados porque varios legisladores, muchos legisladores estaban contagiados y unas 80 personas ya como empleados de la Cámara también estaban contagiados del COVID-19. Hay que ver mucho.